Aún persisten un gran número de desafíos en México, como por ejemplo, asegurar que las procurarías reciban un presupuesto adecuado, disminuir los homicidios de niñas, niños y adolescentes, eliminar la violencia como forma de disciplina en el hogar, y garantizar un trato humano y digno a toda la infancia migrante. México requiere del esfuerzo de todos los actores sociales para garantizar bienestar y desarrollo para cada niña, niño y adolescente. Porque en UNICEF estamos convencidos del poder del trabajo colaborativo y conjunto. La visión de UNICEF es la construcción de un mundo en el que nuestro trabajo ya no sea necesario. Un mundo en el que cada niño reciba la protección, educación y salud a la que tiene derecho.